Pregunta a las contertulias o contertulios de este programa, cada uno tendrá su visión y seguramente lo coincidiremos. La Benítez, bueno, cuando digamos la cantidad, le parecerá irrisoria, le parecerá de chiste. ¿Cuánto dinero es suficiente para ser feliz? Tú para ser feliz necesitas un camión. Y aparte de un camión, ¿qué otra cosa necesitas? Yo ya lo tengo claro. Yo he calculado que viviré 20 años y necesito 11 millones de euros. He hecho la división, unos 550.000 euros netos al año. 550.000 euros netos al año, considerando que tu esperanza de vida es más bien corta. Solo vas a vivir 20 años más, luego morirás joven a los 60. Pero se los paseará todo. Bueno, pues Daniel Cashman y Augustiton cuantificaron el coste de la felicidad en torno a 100.000 euros anuales. Con 100.000 euros anuales, teóricamente, ya podríais ser felices. O sea, 5 veces menos de lo que necesitas. Hombre, yo con 100.000... ¿Pasas hambre? Sí. No, pasas hambre. Con 100.000, pasas hambre. Con 100.000 no es feliz. Pues ya está. Pero habrá que fiarse lo que dicen estos economistas que además tienen el premio Nobel, que sabrán algo. Es verdad que dicen que a partir de esta cantidad sí que puedes ser más feliz, pero que lo que necesitas para ser feliz con 100.000 y a su vez. Pero no dicen que la felicidad son pequeños momentos. Sí, son pequeñas cosas. Un pequeño yate, un pequeño apartamento, un pequeño avión privado. Una casita en la playa. Claro. Y los señores del premio Nobel lo que no saben es que cada país tiene un impuesto diferente. Luego, no es lo mismo 100.000 euros en Mónaco que 100.000 euros en España. Al igual. En un sitio siguen siendo 100.000 y en otro son 50. Por eso yo creo que... Exacto. Tienes que ganar 200.000 para tener. Pues ya está. Mejor tiremos un pedido al alza por lo que pueda pasar. Papi, damos 200.000 y está. Al final nuestra ilusión es jugar a la lotería. Es verdad. Y la ilusión. Y la felicidad de los amigos y de esos momentos. Eso. No valen dinero. Eso también. Cuando tienes 100.000 euros, tienes muchos amigos a tu alrededor que quieren estar contigo y ir a cenar contigo a tu casa de la playa. Pues mire, ya que estamos con los euros, esa coctelería de Cantabria cobra una tasa de 1,50 euros a las personas que entran y no consumen. Hay que educar a los clientes. Aquí... Muy bien.